¡Bomoli! 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 Bienvenida nuevamente. Ya más relajada, entrando en clima, ya es parte de acá, mejor de mañana. Ya va ganando cancha. Ya me están poniendo presión. Luqui, habla por vos. No, pero yo estuve, la otra vez que estuviste no. Pero estabas por la cocina. Ya, nos había tocado con Tai. Y hablábamos la vez anterior que nos visitabas, Magui, de la esterilización canina. Y en un momento te preguntamos, ¿qué onda con los gatitos? Y nos respondiste, ese es un universo totalmente distinto, lo tenemos que hablar en otro programa. Y es por eso que hoy nos volvemos a reunir para hablar puntualmente de los felinos. Es lo que más me gusta. ¿Ah, sí? ¿Te gusta tener más gatitos? Sí. ¿Porque es más fácil o porque tenés más preferencia por los gatos? No, al revés. Rajuñar. No, una cuestión de feeling. Bien. Pero con el tiempo me ha enganchado y bueno, nada, me gusta. Bien. Vamos a hablar entonces de la esterilización felina. En este caso, ¿es la misma historia que con los perros? ¿Tra algún beneficio? ¿Es recomendable hacerlo? Bueno, más o menos los mismos beneficios, nada más que los ciclos de las gatos son diferentes. Entonces, bueno, tenemos otros como detalles. Las hembras felinas entran en celo durante seis meses una vez al mes. O sea, desde primavera a verano, septiembre a marzo, todos los meses entran. Entonces, se quedan preñadas, tienen dos meses de gestación, 60 días igual que la perra y después entran en celo al mes de vuelta. Entonces... Ay, tiene que ser rápido. Tiene que ser rápido. O sea, ¿en qué momento lo recomendás? ¿Apenas fueron mamá ahí? No, normalmente, a diferencia de la perra, que es lo que hablamos el otro día, del tema del crecimiento, el desarrollo, las patologías de crecimiento y desarrollo, es mejor hacerlo apenas entran en celo. Y muchas gatas son medias aceleradas y entran como a los cinco meses, otras a los seis, otras a los siete. Depende mucho de la temperatura externa, del lugar donde viven, de la época del año en la que nacieron. Pero bueno, tenemos algunas agrandadas que son muy jóvenes y se quedan preñadas con cinco meses, seis meses. Bonita. ¿Y eso puede correr algún riesgo al ser tan pequeña? Y sí, en realidad sí, porque el desarrollo, imagínate una gatita, si hay meses, cinco meses, es así y preñada. Y además son las enfermedades que se transmiten. O sea, si son gatas de la calle y las agarra un gato de la calle, que normalmente tiene muchas patologías, los que están más sueltos, se enferman en la primera monta. Claro, y llegan los bebés también enfermos. Hay varias patologías, principalmente hay una viral que en realidad después le va a afectar para el resto de su vida, que es el complejo sida felino, que son dos virus que los afectan. Y en realidad la consecuencia más que nada es para la madre. Los cachorros probablemente nazcan o no, dependiendo de muchas cosas, pero no, los problemas son para la madre a futuro. ¿Te parece, Magui, que repasemos cuáles son los beneficios de tener a nuestra mascota esterilizada, en este caso los gatitos? Perfecto. Entonces, que no se peleen entre gatos, porque aparte cada vez que las montan a las gatas las pueden lastimar los machos. Sí. Las preinieses no deseadas, porque después esos gatitos nacen y si tienen una casa, bueno, pero si no es en una sequía. ¿Cuántos gatitos callejeros aparte, no? No, que vemos en las calles, es una lástima. Muchísimas. Sí. Hay gente que hasta se ha acostumbrado a dejar gatos en la calle para cuidar las ratas, los ratones, y los alimentan entre los vecinos, pero bueno, esos gatos se siguen peleando y, bueno, son esta problemática que tenemos de las enfermedades virales, sobre todo. Claro, aparte yo no tenía un gato de mascota, pero los que tienen y por lo que he escuchado, el gato se va, entonces por ahí se te va y pueden, no sé, pasar día, que corres el riesgo de que vuelva embarazado, enfermedad viral, entonces por ahí es más recomendable en la gata que en el gato. Sí, ambos de la misma manera. ¿Están entera del ánimo, también engordan? ¿Cómo es ese proceso posterior a la cirugía? Normalmente se vuelven más caseros, están más tranquilos y el tema del engorde es una cuestión de que el propietario le da de comer, ¿sí? Ajá. Siempre yo digo, tanto perras como gatas, si uno es controlado en la cantidad que le da, normalmente no engordan tanto, ¿sí? Tienden a tener un engorde porque de pasar a ser gatos activos, como adolescentes y hormonales. Rebeldes. Rebeldes, pasan a ser el gato del sillón que... Ay, es el más lindo igual, el gato del sillón, más mimoso. Es la normalidad que los gatos duerman, no sé, a veces hasta 16 horas en el día y la gente lo ve como... Ah, bueno, está buena esa aclaración porque hay gente que se asusta, si mi gato duerme todo el día, es normal que si lo vas a despertar, no, no atina. Y si uno tiene... Le rascen ya. Sí, lo despertás, da dos vueltitas y se vuelve a acostar en otro lado. Pero eso es suficiente, o sea, el gato necesita una interacción con las personas que es como mucho menor que la del perro, que uno necesita salir a pasear 45 minutos. Exacto. Vos le tirás un... Es más, necesita un papelito, un colín tuyo, un elastiquín, lo que sea. Como un ñequito de apego. ¿Cómo es el postoperatorio y la previa? Si están en casa y quieren fertilizar al gatito. Bien, la previa es el ayuno, que pedimos lo mismo para los perros, lo llevan a la veterinaria y se opera y se queda más o menos medio día en la veterinaria. La herida es la misma en las gatas que en las perras, por el costadito normalmente se hace la castración. Y el cuidado es los primeros 48, 72 horas de reposo absoluto porque, bueno, sería una cirugía. El gato también, el gato macho es mínima, se le incisione en el escroto de los huevitos. Sí. Y no llevan ni siquiera puntos, así que el macho va a la casa y... O sea, que no es nada tan invasivo ni nada para lo que asustarse, ¿no? Yo creo que muchos quizás tienen miedo de decir, no, lo puedo poner en riesgo, eso no puede suceder. En realidad, toda cirugía es un riesgo, pero cuando lo hacemos en las veterinarias es mucho más seguro. Aparte, normalmente se quedan en la veterinaria durante medio día. Entonces, nada, normalmente no hay complicaciones. Y más que son animales jóvenes, animales que no están enfermos, que ya tenemos un consulta previa. Y nada, la gente los trae como en buen estado general. Entonces, ahí ya entran mucho mejor. Y en estas veterinarias móviles que nos comentabas, Magui, ¿también reciben gatitos o es únicamente para los perros? Normalmente reciben gatitos. El tema que les puede dar más miedo a los propietarios es que el posquirúrgico te lo entregan y te lo llevas a tu casa. Entonces, el gatito se despierta peor que el perro, normalmente. Tienen un carácter un poco más fuerte. Más alterado. Entonces, normalmente los propietarios no tienen tan buena experiencia como con los perros. Porque el gato a veces se despierta de la anestesia y es una fiera. O se demoran mucho porque están como fríos. Y bueno, no se pueden quedar en el carrito móvil, obviamente. Y bueno, les genera ese miedo. En la veterinaria eso no pasa, se entrega al gato ya como lo trajiste de vuelta. Y desde la conducta, ¿pueden variar algunas actitudes? Muchos se preocupan porque dicen, gato me rompe todo, me rajuña todos los sillones. ¿Hay alguna manera de bajar un poquito eso? Los gatos lo que cambia con la esterilización es el escape, la pelea con otros gatos, que no es poca cosa. Y el tema de los machos orinando todos los sillones, los baños. Eso es importante también. Aparte el olor del pis de gatos es fuertísimo. El pis de gato macho es muy fuerte y con la castración se corrige completamente. El olor de las piedritas no tiene nada. Es igual para los gatos que para las gatas, lo que estabas diciendo de la conducta. Las gatas en realidad no tienen tantas conductas malas. Sí, el tema de arañar sillones, eso no se cambia, por la duda. Se necesitan juegos. ¿Hay alguna manera de cambiarlo eso? Sí, se recomienda tener rascadores distribuidos en la casa, tanto verticales como horizontales. Para que se necesitan ellos. Necesitan descansar a las uñas, me imagino. Exactamente, es como en realidad también es un marcaje, ellos tienen glándulas en las patas, entonces con eso hacen como un marcaje de la zona y a veces te agarran el sillón para marcar y bueno. Y no es ideal. O tu hija te agarra con una lapicera, es lo mismo, los sillones son. Exactamente. Bueno May, la verdad que es súper interesante, ellos tienen su página y lo están viendo en pantalla, Veterinaria Bombal. Por si quedó alguna duda, alguna consulta, ya saben que es una práctica que tiene sus beneficios, que es recomendable que lo hagan, así que lo que quieran consultar con todos los profesionales de Veterinaria Bombal pueden hacerlo allí. Magui, gracias nuevamente. Gracias, un placer. Un placer recibirte.